bitcoin toca los 66 mil el día de hoy y yo no paro de ver este vídeo que subí hace nueve días en donde estuvimos mostrando el análisis de mi también mi mi socio trader rd en donde dijimos exactamente lo que iba a suceder en donde esperamos a que bico y mira lo que él dijo aquí mira eso mira eso vean ese vídeo hace nueve días se acabó la caída o seguiremos cayendo mira esto ahí yo dije y me da cosa porque no mucha gente está viendo los vídeos el vídeo solamente tiene 472 like así que si usted quiere apoyar este tipo de contenido le voy a pedir que por favor antes de comenzar el vídeo deje su like pero aquí lo dijimos de que iba a ser una onda la que hoy estoy yo hoy estoy yo boolich porque no lo dije dios mío septiembre se formó y ahora vamos desencadenar hacia arriba toma papi ahí mismo o sea nosotros le estamos dando los datos aquí todo puede pasar obviamente podemos seguir cayendo puede que metan un bombazo que ni yo lo quiera y el mercado retrocede, el mercado se caiga, pero hoy estamos con Bitcoin en los 66.000. Hoy Bitcoin ha tocado los 66.000 y es para arriba que vamos. Vamos a darle varias noticias como de que ambos presidentes, ambos que están corriendo para ser presidentes de los Estados Unidos, son pro criptomonedas, como dije yo en este tweet. Ahora los dos candidatos son súper pro cripto, como cambian las cosas. Y nosotros tirados para atrás disfrutando del cambio. ¿Por qué? Porque Kamala Harris en su campaña acaba de decir que va a asegurarse de que los inversionistas en cripto tengan beneficios, aunque ella dice que es solamente para la gente negra. O sea, yo no entiendo qué es lo que ella dice, como que voy a asegurar, voy a traducirlo directamente para que ustedes no digan que soy yo, que estoy inventándome la cosa. La campaña de Kamala Harris dice que garantizará que los inversores en criptomonedas se beneficien de un marco regulatorio para que los hombres negros y otros en este mercado estén protegidos. Eso lo dice ella misma, directamente Kamala Harris. Y bueno, sabemos que Donald Trump va a lanzar su criptomoneda mañana, que vamos a hablar sobre eso. Pero recordarles que Kamala Harris, aunque subió un 0.1%, Donald Trump sigue adelante en las apuestas en Polymarket. Para los que no saben, Polymarket es un sitio donde la gente hace apuestas de lo que sea. ¿Ok? Este video vamos a dar un recuento de todo. Vamos a ver un análisis fundamental de Bitcoin, un análisis técnico de Bitcoin. Y también vamos a decirle cómo va nuestro grupo. Que por cierto, voy a dejar un enlace en la descripción de este video. En la descripción. Si usted va y lee la descripción, va a ver un enlace que lo va a llevar y le voy a regalar un mes gratis en el grupo VIP, que en este video vamos a mostrar los resultados. Ahora sí, vamos con lo primero. Donald Trump, en su moneda, que ni tú ni yo podemos invertir, estuve en el live stream esta mañana. Yo estuve escuchando en esta. Hay que recordar que es esta la moneda. Cuidado, que van a ver gente tratando de engañar y tratando de estafar. En su moneda hay ya 100.000 personas dispuestas a invertir. Hay 100.000 inversionistas en la plataforma. O sea, la moneda va a entrar con un gran número de inversores ya. World Liberty Financial, respaldada por Trump, incluye una lista blanca de 100.000 inversores ya acreditados antes del lanzamiento. World Liberty Financial será una plataforma unificada donde los usuarios podrán pedir prestado y prestar criptomonedas para crear fondos de liquidez y realizar transacciones con monedas estables. Agregaron Fultman y Harrow. Eso fue en el conversatorio que tuvieron esta mañana. Míralo aquí. Esta mañana tuvieron en vivo 800.000 personas, una hora y 36 minutos. Pero aquí está lo más importante porque es una moneda que ni tú ni yo vamos a poder invertir. Pero eso va a darle un push tal cual como lo dije ayer. Ayer se los dije. ¿Qué tú debes de saber sobre esta criptomoneda? Dije, tal vez tú y yo no podamos invertir en esta criptomoneda. En este video vaya a verlo. Donald Trump lanza su criptomoneda el martes. Todo lo que debes de saber. Ahí yo dije, tal vez el lanzamiento de esta moneda no nos vaya a beneficiar directamente. Exactamente, pero de manera indirecta, claro que sí nos va a beneficiar y lo estamos viendo aquí. Vemos cómo Bitcoin llegó a los 66.000. Mira eso. 66.178. Y vamos a ver la subida de Ethereum que te digo yo. Ethereum, la subida de Ethereum es más poderosa que la de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo la tarea? ¿Quién está haciendo la tarea? Ayer yo les dije que esta moneda será lanzada en AVE y supuestamente en la blockchain de Ethereum. Y por eso que Ethereum en un día tiene un 7% arriba y Bitcoin tiene un 5% arriba. O sea, Ethereum está moviendo el mercado completo y con esto se está llevando a todas las altcoins. Puede que esto seriamente dispare el mercado, puede que esto dispare el mercado de las altcoins. Ok, porque estamos hablando de que esta criptomoneda será lanzada en Ethereum. El proyecto pretende recaudar 300 millones de dólares, valorarlo en una empresa de 1.500 millones de dólares. Se vería como un token de gobernanza para la plataforma, lo que permitirá a los usuarios participar en un préstamos. Ok, va a ser un token de gobernanza, un token para que la gente pueda hacer préstamos. Va a ser una plataforma como AVE o va a ser lanzado en AVE. Es el principal defensor de la criptomoneda. El proyecto de sus dos hijos, Eric y Donald Trump Jr., son embajadores de la Web3. Mientras que Barron está en los Estados Unidos, los inversores acreditados han autorizado a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos para invertir en el valor de los Estados Unidos. Mucha gente, mucha gente. Los inversores no estadounidenses estaban sujetos a regulaciones locales. Antes se tenían incluido a la lista blanca. Dijeron los fundadores en la conferencia de Space. Varios figuras destacadas del mundo de las criptomonedas asistieron a los espacios. Entre ellos, Sammy Vaina, el fundador de AVE. Sandy Penko, fundador de la red K2 de Scroll. Y Luke Peterson, criptográfico inversionista senior de Polychain Capital. El proyecto pretende recaudar 300 millones de dólares. Muy importante ese proyecto que, aunque, repito, tú y yo no nos beneficiamos de manera directa el hecho de que el presidente esté haciendo eso. El futuro presidente no lo dice Marciano, lo dice mucha gente. Está apostando, está apostando dinero, ok, para diciendo que Donald Trump va a ganar las elecciones. Eso ayuda al mercado en general. Michael Saylor dice que Bitcoin llegará a 350 mil dólares en el 2025. Yo digo que Michael Saylor, porque ¿quién lo dice? Michael Saylor no soy yo. Ok, yo digo, mira, ¿quién a 350 mil dólares por un Bitcoin? Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. O sea, estamos hablando de que yo creo que superaría el market cap del oro, creo. O sea, haciendo los cálculos, no nos vamos a poner a preguntar, pero bueno. Ya esa noticia la cubrimos y esta noticia, aquí no hay noticia. Ok, Bitcoin se va a ir de manera parabólica. Estamos en un punto muy interesante. Aquí estamos viendo el Daily Price Analysis con el SMA Multiplier, que nos dice que cada vez que estamos en el punto verde, después viene amarillo y Bitcoin se va de manera parabólica hacia arriba. Fíjate, aquí estamos justamente en la zona verde. Miren la zona verde. ¿Qué viene después de la zona verde? Amarillo, verde, amarillo. Orange, mamen, coronaranja, después azul y pum, para arriba. Ven, entonces, de acuerdo a esta gráfica, nos vamos hacia arriba. Y aquí nos comparten otra gráfica de que Bitcoin ha roto la resistencia diaria una vez más. No es que es la primera vez que lo hace, y esto lo podemos ver aquí. Vamos a ver el diario de Bitcoin. No es que es la primera vez que lo hace, pero ahora lo volvió a hacer. Y esto nos indica, fíjate, aquí lo hizo, 28 de septiembre. Aquí la rompió y llegó hasta los 70 mil dólares, aunque después volvió a caer. Pero miren esta velita, qué interesante en la zona diaria. Si vamos a ver las EMAS en el Weekly, que es donde me gusta verlo, vamos a ver que estamos justo arriba de la EMA de 200 días, de 20 semanas. En la semanal la tenemos ahí. De aquí para arriba, mi gente, yo sigo esperando. Aquí yo voy a vender en los 69 mil. Yo voy a vender muchas posiciones, aunque el precio se dispara a la luna. Yo pienso tener una salida interesante de Bitcoin. Ahora sí, vamos a pasar al grupo VIP para mostrarles resultados. Ya yo no puedo mostrar resultados. Yo les voy a mostrar resultados de la gente. Mira aquí, esas son señales que mandamos nosotros en el grupo. BCH, mira aquí otra, 91%, precio de entrada a los 328. BCH se mandó. Obviamente ahí la gente manda, manda en los 336, 328. Mira este ganando un 11%. Vamos a ver, la gente manda resultados que no tienen que ver con nosotros. ¿Y qué hizo este loco? Wow, este sí es loco. Yo no entiendo por qué hacen esto. ¿Quién entró? Este usuario entró en los... No, 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 no. Mira, te voy a mostrar esa posición real. Esa se envió. La entrada de tía la tenemos nosotros en los 520. Yo no sé quién le dijo a ese loco que entrara. Déjame mostrarte aquí. BNB, esta fue una de las entradas también, 375. AVE también, 27%. Pendle también, 53%. Estas son entradas que mandamos en el grupo de pago. Vamos a mostrar el grupo gratis ahora, para que vean que también estamos mandando en el grupo gratis. Resultados. Mira, este es el grupo gratis. Ganancias en el grupo gratis. Ganancias en el grupo gratis. Mira, tía, tú ves, esa es la entrada. 5.14. Y ese está ganando un 229%. Tía, otro también, 5.03, 128%. Tía, 5.14. Entonces, con tía, señores, oye, con tía hay una historia muy, muy grande. Porque tía, se, oye, esa moneda cayó muchísimo. Le voy a mostrar aquí. A ver si le muestro tía USDT. Le voy a mostrar aquí en Perpetual, aquí, Perpetual de Binance. Fíjate esta moneda, qué caída tuvo. Yo le voy a mostrar aquí en el diario. Te voy a mostrar la señal de cuando se mandó. Déjame, le voy a mostrar la señal de cuando se mandó para que vean USDT. Chequea. Tía, se envió la señal para que entráramos. Tía, entra en 5.17. Fue la entrada, ¿verdad? Eso fue, ¿qué día? Eso fue 8 de octubre. 8 de octubre. Vamos a buscar aquí el 8 de octubre. Aquí, entramos en 5.17. Fíjate, en esta caída de aquí. 5, 8 de octubre. Estoy marcando aquí el 8 de octubre, ¿ven? 8 de octubre a 5.17. Aquí fue la entrada, mira, pum. Aquí. Y la moneda bajó. Un 10% bajó la moneda. O sea, que si tú metiste un 5X, tú estabas perdiendo un 50% de tu posición. Y nosotros aguantamos ahí. Fíjate, mucha gente asustada. Mucha gente asustada cuando se mandó eso, que bajó un 10%. Pero nadie tocó stop loss ni nada. Y mira cómo la moneda se disparó para arriba. Y ahora, si tú estás todavía adentro, que ya se dio la orden. No, la orden de que saliera es en los 6.60. 6.60 aquí. Con un 27%. Pero aquí ya tú tienes un 22% de ganada. Todavía no la ha tocado. O sí, no. Todavía no la ha tocado. Pero aquí, tía, señores, y su historia. Y mira yo. Te voy a mostrar esta foto que yo le mandé al libertador. Que le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner profeta ahora. Mira lo que yo... Que no puedo mostrar. No puedo mostrar. El que entre, entro. Y saben que estamos teniendo resultados ahí. Fíjate cómo esta señal. Solamente estoy mostrando una señal, señores. Esta señal de entrar en los 5.17. Se nos fue. ¿Verdad? Bajó. Desde los 5.17. El 8 de octubre. Nosotros mandamos una señal diario. Doy tres señales diarios. Pero le estoy mostrando esta. Bajó un 13%. Y después se disparó. Ahora mismo estamos ganando un 17%. Que si lo multiplica por 5. Eso es más de un 100% en ganancias, señores. Con el mercado bello en verde. Tal cual como le dijimos ayer. Ethereum está arriba como loco. Y nosotros, si usted está suscrito a este canal. Usted sabe por qué. Esto ha sido todo por el video. Súper rápido. Si le ha gustado, como siempre. Una meta arriba. Recuerden buscar en la descripción. La entrada al grupo totalmente gratis por 30 días. Bye bye. Solamente voy a dejar una.